Papá, ¿crees que queríamos venir a conocer primero cuando tengo idea? Yo creo que sí. ¿No hubiéramos venido? No hubiéramos venido. Que Dios desmangado alguien ya. ¿Pueden ver el manchichito aquí? Agárrese. Viene aquí. Buen bendecida la cierma. Ya queda poco. No, el manchichito. No, el manchichito. Usted no venía en el carro, ¿no? Venía allá. 10 horas al lío. 10 horas al lío. 10 horas al lío. No, hombre. ¿Y se viene cuando nosotros nos venimos en la calle? ¿Otro camino? Sí. No, hombre. Sí, hombre. Así está diciendo este varón. Sí, hombre. Así está diciendo este varón. Qué tremendo. Qué tremendo. Pues está comprometido. Pues está comprometido. con el chunguilla. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde se entiende? No, hasta la antena. ¿Ahí se entiende a dónde? ¿Ahí se entiende a dónde? ¿Eh? a donde se entiende llame ahí es donde es el monolibrato ahí arriba y aquí hay señal si ahí va ah 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 el abismo y la vida firma? ya la llevo y vamos a la mochila como a Don Liceo da nervismo si pero la esmera esta gente es guerra es guerra es guerra es guerra es guerra es guerra hay una pelota de cerro mira hermano hace una bestia blanca a ver que será tigre bueno aquí vamos todo al día hermano caminando este camino arriba no es fácil No, 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 no. No, no, no.